Desde el inicio, la compañía más bien se llamaba Conitas, fábrica de dulces finos, pero fue hasta tiempo después que dentro de la disputa en la oferta de mazapanes con otras marcas mexicanas, decidió cambiarle el nombre por De La Rosa. Ponerle una rosa en la envoltura hacía mucho sentido para Don Jesús, quien encontró que esto hacía la gran diferencia entre las otras marcas de mazapan mexicano. Así fue que al ponerle esta rosa, por ser ellos originarios de la ciudad de Las Rosas, que es como se le conoce.